Compartimos colecciones de moda en este programa número 1124 de Simplemente Corrientes. Sus diseños urbanos son ítems imprescindibles a la hora de lucir espléndidas y todos los programas en cuatro pasadas, Rafinata cumple con sus clientes y exhibe lo que es tendencia en esta temporada. Las imágenes muestran a Luna Bernardes luciendo un espolverino de modal con capucha en tonalidad azul petróleo. Es la prenda ideal para los fresquitos de corrientes. Lleva debajo un pantalón de jean chupín y una remera de modal con estampas que se realza con el accesorio de moda plateado. ¿Qué le parece esta ruana de la anilla suave en una coloración mostaza que permite interesantes combinaciones? El mix de prenda se armó con el mono tejido en un tramado bien abrigado gris melange. Escote B en el frente para lucir el accesorio de moda y cruzado en la espalda. En imagen es un poncho tejido en matices de grises claros y oscuros en composé de líneas geométricas, colores neutros para el jean chupín y la remera con capucha de neto corte urbano. En la vista final, la responsable del espacio de moda desfila un espolverino de fibrana con estampas selváticas amalgamando matices de verdes y bordó. La remera de Morley y el pantalón de jean chupín completan esta pasada de Mabel Bernardes. Las formas de pago incluyen ahora 12 y ahora 18 sin montos mínimos, todos los días tarjetas de crédito en tres cuotas y si prefiere contado efectivo, le hacen 20% de bonificación.